La formación de niños y niñas con conocimiento, habilidades y destreza... El cuidado de la alimentación parte desde la infancia y bien lo saben las parvulares del Jardín Infantil Dragoncitos perteneciente a la Junji, quienes ante padres y apoderados inauguraron el proyecto Mi Cuerpo es un Tesoro. Según explicó la dirección del jardín, es importante que los menores tengan una vida más sana y alejados de la comida chatarra, mejorando así los índices negativos que existen en el país y que entregó al programa de gobierno Elige Vivir Sano, que da con los puntos de los chilenos son obesos. Motivamos a que los niños aprendan el cuidado de su cuerpo a través de cuatro ejes, la alimentación saludable, el ejercicio, el cepillado de sus dientes y la prevención en el consumo de drogas y alcohol. Para eso invitamos a la familia y a la comunidad a participar en este proyecto. En la actualidad, Junji tiene en su temática pedagógica el cuidado del cuerpo y por esa razón es que se trabaja con una nutricionista que guía las parvularias y sus auxiliares en la alimentación en horas de jardín de los menores. Este jardín en particular tiene que ver con una certificación del medio ambiente y hoy día estamos viendo, qué sé yo, el fomento de los estilos de vida saludable con distintas temáticas, que tiene que ver, no es cierto, con el cuidado del cuerpo, con alimentación saludable, con actividad física. En el currículum las educadoras de párvulo desarrollan estas temáticas. ¿Y esto por qué? Porque en Chile se ha incrementado, digamos, la vida sedentaria y por ende el sobrepeso y la obesidad. La profesional agregó que es importante trabajar en este tipo de campañas porque lo aprendido después servirá en el hogar y con ello serán también beneficiadas las familias con la alimentación sana. Estos temas revierten mucha importancia porque hacen que los niños, digamos, gasten más energía, consuman los alimentos que efectivamente les hacen bien para su salud, cuiden su cuerpo a través del ejercicio físico y motiven además, qué sé yo, desde ellos a sus hogares para que la gente también en sus casas pueda fomentar, digamos, la actividad sana y poder cambiar los índices de obesidad y sobrepeso que hoy día tenemos en el país. Durante la jornada, los menores disfrutaron de obras teatrales sobre la alimentación, además de ejercitarse en el mini gimnasio que existe en el establecimiento, finalizando con una degustación de comida sana, la cual fue preparada por los padres y consistió en frutas y jugos.